Buenos días, con permiso. ¿Qué es siempre? Ah, aquí es en toda la elaboración. ¿Qué es lo que hornean? Hornean de todo el día, ¿eh? Tortas, cejadillas, maquillotas, pan de banano, semilla, maquillotas, pan de maíz. Pan de maíz, ¿y desde qué horas están ustedes horneando? ¿A qué horas empiezan a hacer la elaboración? A ver, es en la madrugada, a ver. A ver, es en la hora que no es bien, trabajamos como de las 7 y media de la mañana. ¿De las 7 y media de la mañana hasta la tarde? A ver, si se termina temprano, si no viene mucha compradora, termina temprano, no, 6 o 7 de la noche. Este lugar de ustedes es muy famoso, tiene un nombre, su... Sí, se llama Panaría de la Bendición. Panaría de la Bendición. ¿Y desde qué tiempo, desde qué año, ustedes elaboran este famoso pan? Es herencia de familia. Sé que esto ya viene desde generaciones. Mi abuelita tenía pan. Cuando estaba el tren, la estación de... que iban a pie a vender, ella hacía el pan un día antes, lo iba a vender otro día en la madrugada. Allá estábamos acá por el tren de Merogadil. Ah. Era mi abuelita, ella murió en el año 1993. ¿Y ya se quedó usted con el... No, mi mamá. Ah, su mamá, mis crías. Y ahora después, yo soy nieta de la señora que... Empezó la... Empezó la... Empezó la... Ajá, mi mamá y mis tías, todas trabajan de la misma... De hacer pan. De hacer pan. Ajá. También mis hermanos. Ah, ok. Y un aproximado, ¿cuánto se hornean en el día? Depende. A veces se hornean bastante. A veces que hay chula de pan, de quesadillas, se meten cada uno o doscientos quesadillas. A veces se hacen cinco. A veces se hacen menos. Ah. Depende del negocio, depende del día de la venta. Pero aquí también distribuyen, ¿viene gente a comprar por mayor? Vienen personas. Sí, la gente te ayuda con esto, porque nosotros damos el tan, no lo damos a... Muy caro, porque vienen muchas personas a venir a comprar para ir a revender. Para revender. Sí. Yo, de hecho, veo personas en Chiquibula vendiendo pan, y dicen que es pan de San Jorge. Sí, pero hay más panaderías. Ah. No como lo de la mía, hay panaderías. Ah, ok. O sea, este lugar es más conocido por... Ah, más panaderías porque con mi mamá y mis tías aprendieron muchas panaduras, ¿verdad? Ah, ok. ¿Y ustedes exportan a otros lugares, a otros países? La verdad que nosotros no exportamos, ¿no? ¿Solo es...? Mandamos para... ¿Locales? Para afuera de esta capa por... por encomienda, ¿no? Ah. Que la gente nos pide. Pero para los Estados Unidos la gente viene a comprar y va para allá. Ah, sí. Que los manda para allá. Ah, qué bueno. Nosotros no exportamos. Solamente... Es aquí nada más, en el departamento y las personas que tienen necesidad de ganar sus centavos Exactamente. Vienen a comprar y ellos... Ellos revenden, ¿verdad? A otro precio. Sí, ellos dan un precio accesible para que ellos puedan ganarme algo. Así es. Qué bueno. Podemos... Podemos ver cómo es... El tamaño del horno me llama la curiosidad. A mí, qué grande es eso. Es de bobajo. Este es de pan de maíz. ¿O este es pan de maíz? Ajá. ¿Cuál es el precio que tiene esta tablilla? Una sola vale 4 quetzales. 4 quetzales. Ay, vea. Muy accesible el precio. Es de pan de maíz. Y acá... Estas son tortas con pasos. Tortas con pasos. Las maestras están calentando el horno. Sí, para hornear. Para hornear semitas de maíz. Ah, semitas de maíz. De maíz. Ajá. Sí, ahí va a tomar. ¿Ves? Porque la verdad... No hemos probado la... La de maíz. Si no... No la hemos probado. Primera vez que la escucho. Ajá. Ahí tenemos el horno gigante. Perfecto. Entonces ahí... Para los amigos que son de San Jorge Zacapa. Yo sé que a muchos se les va a antojar... El delicioso pan. Allá están haciendo las masas. Allá están preparando todo lo que es... Lo que es masa. Esa es la salsa de semitas de maíz. Ajá. 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 Lo que es... Ah, esta es la azúcar, ¿verdad? Ajá. 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 Lo de abajo es la harina de maíz. Es la harina de maíz. Ajá. Pero se ve cafecita. Ajá. Vamos a... Y si tienen a la venta allá. Sí. Ah, ok. Esa maquina para batir. Esa es para matar. O sea que antes era todo a mano. Todo a mano. Ajá. Es un poquito de... Para ayuda, ¿verdad? Ajá. Así como ahí sí lo va a batir a mano. Ahí se va a batir. 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 Ahora se amasa la masa. Ah, siempre se amasa ahí. No, pues... Está bastante amplio. Está bastante amplio. Está bastante amplio. Y... Y emplean a... A varias personas, ¿verdad? Acá les empleó. Ya lo ven. Que les dan la oportunidad y hay muchas personas. ¿Qué tal les fue ahorita en lo que fue toda esta pandemia? La pandemia. Estuvo todo mal, ¿verdad? Muchos meses, ¿verdad? Muchos meses más. Bajó bastante. Sí, sí. Pero con la misma... Esas personas que no tenían trabajo, que necesitaban trabajo, se dedicaron a vender pan. A vender pan, es cierto. Ah, sí, pues. Se devolvió a normalizar un poco. Ajá. Con miedo y todo, pero... Sí, se dedicaron. No sabemos, ¿verdad? Que no puede pasar. Exacto. Y con sus empleados tuvo que reducir personal o... Sí. Sí, ¿verdad? Y luego los volvió a... Vamos a ver a contratar. A contratar. Gracias a Dios. Ya lo vio a... Buenos días. No, pues. A contratar, recontratar. No, pues, qué bueno. En el fondo ya están batiendo. Esas son donde están. Con permiso. ¿Qué vas a ver? Esas son con quesadillas. Ah, para las quesadillas. Ah, qué gran ayuda con esas máquinas. Ajá. Ah, qué gran ayuda con esas máquinas. Ajá. Yo creo que... Con la mano. Ay, Dios bendito. ¿Cuándo lo hace con la mano? Ah, sí. Sí, sí lo hace, pero no sacan la cantidad que deberían de... De sacar. Y allá está la otra. Y allá está la otra. De marcasote. Ah. Ah. ¿Cuánto tiempo él se lleva batiendo eso? 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Y cuando lo hacía con un molinillo, lo tardábamos a una hora. Ah, sí. Bastante tiempo. Sí. Pero era buen ejercicio, ¿no? Sí. Ah, que sí. Ajá. 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 Más come uno, digo. Más come uno, digo. Más come uno, digo. Un parito caliente, la tome. Ajá. Ajá. Es que está acá, ya salió el pan. Ya, ya, ya. Están batiendo, y aquí horneando. Y aquí horneando más. Las tortas. Ah, las tortas. Ah. Es para el maíz también. Es para el maíz. Ay, qué rico. Vamos a llevarnos. Ah, ya, ya. Los tortas. Ah, ya, ya. Los tortas. ¿Cuánto tiempo hay pan adentro? 20 minutos, 20 minutos, ese horno está súper caliente ¿Cuántos tipos de pan sacan entonces? 8 pan de maíz, macetote, tortas con pasta, tortas de leche, tortas con azúcar, quesadillas de arroz, pan adentro de leche ¿Y su nombre, señora? Yo me llamo Sandra Chacón, muchas gracias doña Sandra por permitirnos grabar y mostrarle a los que son de San Jorge Zacapa que están en el extranjero y que pues ellos miren, a lo mejor venían aquí a comprar antes, si acuerdan, y ahí quieren mandar un saludo a todos los que son de San Jorge Zacapa que están en el extranjero Un saludo a todas las personas que todo el tiempo me han apoyado con mi pan y aquí los esperamos con las puertas abiertas a los que están afuera, les deseo que muchos dejes sus labores y que siempre se recuerden de lo nuestro Especialmente San Jorge, que vengan a probar el pan otra vez Que vengan a probar el pan de maíz Ahí les vamos a mandar un pedacito de este para que... Ay, sí, el pan de maíz El pan de maíz, qué chulada Bueno, muchísimas gracias doña Sandra Gracias Te llevamos nosotros a ver qué llevamos también para probar porque no todos los días venimos por acá Exacto Ajá Mi uniforme les tienen No Para todos los seguidores del canal les vamos a enseñar la técnica de cómo se parte la quesadilla Este es el pan de maíz y quesadilla para... El pan de maíz El pan de maíz El pan de maíz Este es el pan de maíz, ¿verdad? Este es el pan de maíz Este es el pan de maíz El pan de maíz se coloca en esta posición El cuchillo se toma con la mano derecha Si uno es derecho, si es zurdo Correcto Pero revisando que tenga filito Y ahora está el chorro de sangre Hay una lima por ahí Vamos a cortar acá Y miren cómo se corta Suavecito Ya es igual que cualquier pan ¿Quién quiere? Ya vamos a cortar otro pedazo Ya probamos el cuchillo cómo corta Ahora vamos a probar el pan Está bueno Está bueno Los dos están pero buenísimos Cortan la quesadilla ¿Es pan de maíz? Pan de maíz Ya probó el pan de maíz ¿Ya probó el pan de maíz? No No Es que estoy probando ahorita ese De maíz De maíz De maíz Ese es el pan de maíz Pero el café Ni terminar se lo quiere uno Ni terminar se lo quiere uno Ni terminar se lo quiere uno De tan rico que está ¿Cuál? El pan de maíz ¿Gordo ya probó de usted? No No al gordo no le han dado No le han dado No le han dado ¿Cómo lo van a dejar? No lo he probado Agarre porque se van a acabar Voy a probar un poco Porque no he probado ese Voy a probar el otro El otro que partí hace rato Dale cáncer ¿Cuál le gustó más tía Chávera? ¿Cuál le he visto más? Para mí los dos también Yo lo recomiendo Más al lado del otro ¿Ese es de quién? Es que los dos de maíz ¿Ese? De maíz De maíz ¿Le gustó el de maíz No 갑定ㄲ No fui favorita ¿Ese es de maíz? No, este de maíz Yo pan de maíz Yo pan de maíz Yo nunca me lo había probado Ni delht ¿Yo? No me lo he conocido Es cual es de maíz ¿Es que es? Espumilla Para los que saben... Espumilla Espumilla No espumilla Espumillilla Espumilla Espumilla TORTA DE AZUCAR lo digo en inglés para que los que están en el frijero me entiendan TORTADATION TORTATION de azucaration y esta? y esta? de maxi-dation pero ya di cuenta que a este pan le falta algo de la gordo 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 dame Eduardo dame Eduardo enseñe mi las técnicas de la gordo como partido a ver partilo como el señor gordo el gordo hizo las desordes es de banano ay no digas nada ay de banano ah no aprendiste es de banano es de banano agarne mas hijo hay que hacer un pedacito ahi este es de banano yo no probé de maicillo no lo probé era diferente, cual no probaste? es de maicillo no lo probaste no pero este lo que pasa es que yo probé primero el de maíz y en ese se terminaron el de maicillo no me voy para acá mas chiquito y es porque yo no he probado solo en pedacito así en cuadritos mejor yo solo medio medio porque el de banano no no me gusta banano dios dios no la mitad para que alcancemos no hombre si ya están todos agarrados gordo dice la señora que si puedo pasar a pagar que paso los pales para que jajajaja la película de la sonora santanera mmm como el niño esta perdido todos los batidos de cabello nadie lo dijo en los Estados Unidos es que aquí no entra el dedo la señora nos vamos a dar el dedo vamos a dar el dedo al señor muchas gracias si tiene agua quieren comprar agua, bebidas Eduardo si si quiere comprar aqui lo cargamos todavía jajajaja esperense un par de brinquitos hay viene la señora señor señor muchísimas gracias de verdad muy bueno el de maicillo el de maicillo esta buenisimo el de maicillo esta buenisimo pero a mi me gusto tambien el de banano el banano esta bien bueno y ahí vamos su portón jajaja gracias señor muy amable se cuida ahora cual es la bolsa cual ahora cual es la mía y cual va pues muchachos nos despedimos aquí entonces de este video y este vamos a para que no te beses mucho que me voy a ver esto jajajaja esta cuadrada esta cuadrada ya no jugamos ni se va despedimos de este video vamos a hacer otro recorrido aquí en la salida exactamente entonces los invitamos a que vengan acá a comprar y a probar el delicioso pan de San Jorge de la panadería la bendición dijo la bendición los invitamos a que vengan acá a probar este delicioso pan nosotros ya lo probamos y esta delicioso asi que nos vemos en un próximo video gracias por compartir denle like suscríbete y active la campanita me llegaste así tiene que ser volvemos a regresar y 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